¿Qué pasa con el presidente Nicolás Maduro? Hubo una reflexión bastante importante al ver el apoyo casi unánime de todo el continente y de casi todas las organizaciones que asocian muchos países a favor de la derogación del decreto, tuvo esa actitud. Y me parece bien positiva porque desde el CARICOM, el grupo de los siete, los BRIC, los países no alineados, hubo una reacción positiva a favor de Venezuela que permitió a Estados Unidos darse cuenta de que se había cometido un error político importante y que había que corregirlo. Y pienso que reflexionar es de sabios y puede que este tipo de conversaciones que se viene dando, y bien importante porque está presente el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello, puede permitir acercar más aún la normalización de las relaciones diplomáticas. Diputado, muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y es mi compañero Juan Eleazar Fígalo quien le va a dar todos los detalles, Juan Eleazar. Así es, Stenis, vamos a dar la bienvenida al diputado Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino. De inmediato comenzamos con los tuits. Diputados que recibimos a nuestra cuenta, arroba primera página, le plantea Jesús Eduardo Jaime, si esta zona todavía está en reclamación y no se ha decidido su territorio, Guyana tiene que cumplir con los tratados de Ginebra. ¿Qué le dice, diputado Rodríguez? Mira, la reacción de Venezuela ha permitido que se vuelva al cauce del camino que habían tomado los dos países para resolver ese problema, que es el tratado de Ginebra. Eso se ha permitido, inclusive las medidas a nivel interno que ha tomado Venezuela con relación al decreto que permite darle un carácter estratégico a esa plataforma continental, nos ha permitido sentar a Guyana en función de resolver eso. Diputado Ángel Rodríguez, Ronald Hernández le plantea a través de arroba primera página, porque las políticas del presidente Chávez y ahora de Maduro nunca se preocuparon por reclamar lo que es de Venezuela, en el caso de Guyana. ¿Qué le responde, diputado Ángel Rodríguez? Yo creo que ha habido una diplomacia fuera de los micrófonos, ha habido conversaciones, ha habido acercamientos, hay un cambio de gobierno ahí y vamos a ver cómo mutuamente en conversaciones venideras se logra llegar a los niveles de conversaciones que permitan avanzar en una solución. El problema no es que hay que buscar una solución donde las partes se sientan que están logrando objetivos. Es territorio venezolano, es una zona en reclamación, hay infinidades de riquezas allí, desde minerales, energéticas y una biodiversidad tremenda. Y pienso que es importante que se sigan los cauces normales de la diplomacia, que se intensifiquen y que le salgamos al paso a cualquier acción que vaya dirigida a generar procesos de confrontación con los avances que hemos tenido de unidad política en la diversidad que tenemos ideológicamente hablando en cada país del continente. El usuario Rafael Loreto le dice a través de nuestra cuenta, arroba a primera página. Diputado, el gobierno de Venezuela puede agudizar la crisis con Guyana y buscar un conflicto bélico para evitar elecciones parlamentarias. ¿Qué le responde, diputado Ángel Rodríguez? Mire, el presidente Nicolás lo ha ratificado varias veces. En paz, en tensión con cualquier país o en guerra, aquí va a haber elecciones parlamentarias. Bien, también tenemos el siguiente usuario, Jesús Silva, le dice a través de arroba a primera página, ¿por qué tan débiles ante Guyana atacan a la Exxon, que es un simple contratado? ¿Es por los votos de Caricom en la OEA? Diputado Rodríguez. Mira, no podemos seguir viendo la ExxonMobil como una empresa, como cualquier empresa contratista, de cualquier dueño, de cualquier empresario, no. Yo le sugiero a los compañeros que están preguntando que busquen la historia de la Exxon, que estudien esa empresa. Esa es una empresa, vuelvo y repito, responsable de ver cómo logra toda la energía petrolera para esa maquinaria de guerra existente en grandes potencias del mundo. Y entonces no podemos verla aislada de un proceso de inserción, de incidencia, en algunas decisiones que debe estar tomando el gobierno de Guyana. No es cualquier empresa la que está explotando o la que pretende explotar la riqueza petrolera que se dice que allí existe. Diputado, plantea la cuenta Venezuela, arroba primera página, la sentencia. El exequivo es venezolano. No tiene discusión. Diputado Ángel Rodríguez. Mira, ahí hay una zona en reclamación. Hay una disputa en la cual nosotros ratificamos eso que acaba de decir el compañero, que es venezolano. Y tenemos que ver cómo dirimimos ese problema. Bien, diputado. Quería preguntarle, estamos en año electoral. Todavía el Consejo Nacional Electoral no ha fijado la fecha de las elecciones. Creó muchísima polémica la propuesta por parte del presidente del Parlamento de que ya el Parlatino no sea escogido por la voluntad popular, sino por el seno de la Asamblea Nacional. Esto fue, según sectores de la oposición, una decisión política, una decisión para beneficiar al PSUV. ¿Cuál fue realmente la intención de cambiar este derecho que tenían los venezolanos de escoger el Parlatino? Mira, los venezolanos seguimos teniendo derecho a escoger el Parlatino. El hecho de que el Parlamento latinoamericano, sus diputados, vayan a salir del seno de la Asamblea, como salen 22 países del continente latinoamericano, no le quita ni le resta la legitimidad a los próximos parlamentarios que vayan a integrar las filas del Parlamento latinoamericano. Pero si existe una mayoría de un sector, obviamente el Parlatino va a ser escogido por mayoría oficialista en este caso. No, nosotros somos mayoría. Ahorita nosotros somos mayoría en el Parlamento latinoamericano. Pero el decreto de constitución del Parlamento latinoamericano reza que debe ser plural y debe ser escogido en base a la representación que exista en la Asamblea Nacional. Es lógico que los próximos integrantes son legítimos, van a ser escogidos por el pueblo venezolano y van a expresar la diversidad política y ideológica que existe en la Asamblea Nacional. Porque el tratado así lo establece. Yo no puedo tener, por tener mayoría en la Asamblea Nacional, los 12 diputados. No, eso no se puede hacer. El tratado es bien claro allí y debe estar compuesto en función de la votación de cada sector que se exprese en la Asamblea Nacional. ¿Vangel Rodríguez a la reelección? Todavía no sé para dónde voy. Y rápidamente, porque tengo que conectarme con mi compañera Mara Gabriel Arteaga y tengo que despedir lamentablemente la entrevista. ¿Creen ustedes que el retraso en el Consejo Nacional Electoral es para beneficiar al Partido Socialista Unido de Venezuela? No hay retraso. En la publicación de la fecha. Suponte tú que lo viera... Y el cronograma está corriendo. Correcto, pero lo que te quiero decir es que esas elecciones van a ser este año. Ahí no debe haber ningún tipo de preocupación en cuanto al cronograma, en los tiempos, porque tampoco se trata de... Nosotros tenemos una organización electoral, un Consejo Nacional Electoral, que se ha hecho una campaña inmensa contra él, que se ha inclusive intentado deteriorar la imagen de ese Consejo Nacional Electoral. Si nosotros tuviésemos el control del Consejo Nacional Electoral, como se dice, no estuviese Capriles de gobernador de Miranda. No hubiera pedido la participación en sus primarias, en los pocos municipios donde la hizo del Consejo Nacional Electoral. No hubiésemos tenido ese poco de diputados de la oposición en esa Asamblea Nacional. Yo pienso que hay, digamos, una campaña contra el CNE, pero vamos a hacer las elecciones este año. Agradecida con el diputado Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano, conversando con nosotros hoy acá en Primera Página.